ok en el vídeo de hoy voy a hacer la ensalada de bacalao quiero aclarar verdad que todo el mundo hace las cosas a su manera esta va a ser la manera en como yo la voy a hacer aquí tengo dos bolsas de bacalao realmente estos serían 12 onzas la bolsa de 12 onzas esta me las regalaron me las regaló el señor ricardo santiago y su esposa iris muchas gracias por el regalito y éstas tienen el hueso o sea las espinas ok pero viene un bacalao que viene sin espina cuando lo compren trata de que diga bondes o sea sin espina a veces dice hasta sin espina estos son filetes y tengo dos paquetes otra cosa que quiero mencionar es que viene con pero una cantidad innumerable y grande de sal tiene dos opciones puede dejarlo en agua la noche anterior para que se le salga el exceso de sal o lo puedes hervir en agua tres y cuatro veces o sea cuando digo en agua tres y cuatro veces es que lo hierves cuando empieza a hervir lo dejas dos minutos o de dos a cinco minutos botas el agua le pones otra agua limpia y así sucesivamente tres de tres a cuatro veces lo vamos a hervir porque no tuve tiempo verla a dejarlo en agua la noche anterior voy a abrirlo y luego a quitar el exceso de sal ok que vamos a hacer que vamos a sacar primero ya yo puse una agua a hervir a calentar todo esto que ven es sal ok y después voy a tener que chequear por las espinas porque éste si viene con espinas lo que hacemos lo que hacemos es que los enjuago debajo de el chorro de agua para sacarle el exceso de sal y voy a hacer lo mismo con el otro paquete lo que harán una olla lo vamos a poner cuando comienza a hervir dos cosas tienen que tener cuidado porque a veces tiende a subirse como una espuma y se te puede desbordar y se te puede asociar tu estufa y el olor es feo y desagradable así que le ponen un ojito verdad écharle un vistacito estén seguro de que no se le vaya a desbordar y lo vamos a dejar hervir por unos cuando comience a hervir el agua como unos cinco minutos lo vamos a sacar el agua le vamos a bote esa agua lo vamos a volver el bill y así sucesivamente yo voy a hacer este proceso tres a cuatro veces no lo voy a enseñar en cámara pero usted lo va a hacer en su casa o como dije al principio lo deja remojando en agua la noche anterior le bote esa agua le pone agua limpia lo pone el bill y lo prueba por sal pues esto viene con bastante sal mientras nosotros pues desalamos el bacalao esto es opcional usted se puede comer ese bacalao en su salada de bacalao con un arrocito blanco no hay problema o se lo puede comer con lo que en puerto rico nosotros le llamamos verduras en puerto rico las verduras son esta es yautía blanca puerto rico se le conoce esto como yautía blanca pero en otros países se le conoce como malanga o yautía malanga ok pero en puerto rico es la yautía blanca y usted va a usar lo que usted quiera puede usar leñame puede usar este batata puede usar yuca yo voy a usar yuca la tengo frizada voy a usar dos o tres pedacitos de yuca puede usar yuca fresca vamos a pelar todo esto se le va a quitar la cáscara aquí tengo un plátano puede echarle guineos e inclusive puede echarle hasta papas o hacerlo hasta con papas sola lo que usted quiera yo voy a montar esta yautía voy a montar todo esto y lo vamos a llevar a hervir mientras nosotros pues desalamos el bacalao esto es opcional usted se puede comer ese bacalao en su salada de bacalao con un arrocito blanco no hay problema o se lo puede comer con lo que en puerto rico nosotros le llamamos verduras en puerto rico las verduras son esta es yautía blanca puerto rico se le conoce esto como yautía blanca pero en otros países se le conoce como malanga o yautía malanga ok pero en puerto rico es la yautía blanca y usted va a usar lo que usted quiera puede usar leñame puede usar este batata puede usar yuca yo voy a usar yuca la tengo frizada voy a usar dos o tres pedacitos de yuca puede usar yuca fresca vamos a pelar todo esto se le va a quitar la cáscara aquí tengo un plátano puede echarle guineos inclusive puede echarle hasta papas o hacerlo hasta con papas sola lo que usted quiera yo voy a montar esta yautía voy a montar todo esto y lo vamos a llevar a hervir corte la yautía la lave y ahora usted la corta del tamaño que usted quiera ok la cantidad depende de cuántas personas van a comer en su casa esto va a ser para mí para Richie lo voy a cortar así a mitad lo puede dejar así entero pero yo lo voy a cortar así a mitad ok ahora voy a sacar la yuca que la voy a usar frizada pero si es yuca fresca usted le va a sacar la piel la enjuaga la corta en pedacitos y acuérdese de cortarle la partecita del medio tiene como un como una ramita le digo yo como un hilito que es bien duro remuévales eso también ok lo que hice fue esta es la yuca que viene frizada como está frizada no la puedo cortar la pueden dejar que se desfrise y cortarla o echarla así entera y cuando ya esté blandita pues entonces cortarla ok van a hervir esto hasta que esté blandito o sea cuando pongan un tenedor pase chequeen cada verdura se toma aproximadamente 25 voy a decir 25 a 30 minutos y aquí voy a echarle una papa voy a sacarle la piel y también la voy a cortar en pedacitos grandes y vamos a hervir esto por de 25 a 30 minutos ok ok a esta receta yo le voy a echar huevo si usted no come huevo no le gusta el huevo no tiene que echarle voy a sacuchar unos huevitos así que voy a echar agua fría voy a echarle tres huevos y los voy a poner a cocinar ok lo lave como tres cuatro veces le eché este es agua fría ahora viene la parte en que cuidadosamente lo vamos a cortar más o menos este viene con espinas este viene con los huesos así que vamos a removerle esos huesos yo no voy a enseñarlo pero casi siempre viene en el medio tratan de comprarlos sin espinas pero siempre chequeen porque a veces se cuelan ok y le voy a sacar todos estos huesos y lo voy a cortar más o menos en tamaño más o menos así ok voy a terminar de hacer esto no lo voy a enseñar porque es largo ok aquí hay parte de los ingredientes que le vamos a agregar a la ensalada de bacalao la piqué muchos dirán pero que que pedacito la pusiste muy chiquita ok es porque el bacalao tenía espinas y quería sentirlo con mi mano tuve que volver otra vez hasta estar segura verdad y tienen que tener siempre cuidado así que si lo compran sin espinas lo pueden cortar un poquito más grande o a su gusto aquí están las dos bolsas de del bacalao ya hervido ya desalado estos son aceitunas opcional con alcaparra con perdón con pimientos aquí hay una cebolla y media cortada en slices acá tengo pimientos verdes pimientos rojos cortaditos y estos son 6 ajos machacados bastante ajo porque me gusta y es opcional también tenemos el aceite de olivas o el aceite de olivos como ustedes le llamen le voy a echar bastante voy a decir que esto más o menos una taza una taza de aceite de oliva y pimienta negra al gusto también tengo aguacate y a este plato le pueden también picar pedacitos de tomate le pueden acuérdense en añadir y le pueden quitar sacoché tres huevos los corté en la mitad y los tengo un platito aparte ahora tengo aquí mi sartén a fuego mediano alto y voy a saltear mi cebolla con los pimientos esperar que se seque un poquito ok voy a echar todo este aceite quizás ustedes dirán pero wow eso es mucho aceite para mí no lo es ¿por qué? porque yo lo estoy sirviendo con verduras ok pero ya es opción de gusto si usted le quiere echar menos usted le echa menos pero como eso yo voy a poner aquí están mis verduras ya cocidas voy a usar con mi verdura le eché bastante voy a echarle la cebolla y luego le vamos a bajar el fuego porque no queremos que se nos pongan ¿verdad? muy cristo lo voy a bajar a fuego mediano voy a echar los pimientos el ajo y todo lo demás vamos a dejar que todo esto esté postreía voy a echarle también las aceitunas y hay personas que le he hecho una hojita de laurel yo no se la voy a echar porque le diría que entonces sería más como un escabeche pero lo voy a dejar así simple y también le puedo añadir un poquito de vinagre si desea yo no lo voy a hacer le voy a echar un poquito de pimienta negra usted también lo va a probar por sal porque si lo desalo bastante y le hace falta sal usted entonces le agrega más sal o lo deja así porque también las verduras las viandas que quizás necesiten sal voy a dejar que estos se cocinen por unos 5 minutitos le voy a añadir el bacalao lo cocino por un minutito más y listo ahora le voy a echar el ensaladillo de bacalao quiero indicar que cada cual cocina a su manera mezclamos bien los ingredientes para que el bacalao pues coja el saborcito de pueden probarlo de sal y ajustar la sal si necesitan echarle pues ya ustedes saben igual que la pimienta y lo voy a dejar cocinando por 2 minutitos nada más y luego se lo echamos al tengo que probarlo al sol y ahora falta un poquito de sal mientras tanto quiero indicarle que cuando usted está haciendo las verduras las viandas hay viandas que se cocinan más rápido que otras usted esté seguro que chequee si hay algunas que se han cocinado antes las haga con una cucharita y las pone aparte en un tazoncito en un bowl en un envase y déjala hacer otra verdad como la yuga que es más durita que se cocine un poquito más o el plátano así que usted esté pendiente a eso voy a dejar esto cocinar por 2 minutitos apagamos servimos con la verdura y listo deseo el resultado final ok y el resultado final de la ensalada ya después vieron que no era mucho aceite porque lo que hice fue que puse las verduras alrededor y hice una cama abajo puse el bacalao en el medio rajitas de aguacate pueden poner más los huevos y el juguito y el aceitito lo tiré arriba de las viandas o de las verduras así que no va para 2 personas esto va como para 7 personas depende de cómo coman aquí está el resultado final de la verdura como les dije vieron no es mucho aceite puse la verdura alrededor y le puse también en la parte de abajo también puse el bacalao en el medio y con el corté los huevitos le eché aguacate y le puse el juguito o el aceitito encima de las viandas o de las verduras como usted le quiera llamar rapidito antes de tengo que servirle a mi esposo y no va para 2 personas esto va como para 7 personas depende de cuándo coma quiero dar un saludo thank you song outside a meal o salve de baile la voz but if you've got any questions you are very welcome to come and approach me and if i know the answer of course i'm gonna answer it to you thank you for watching my videos Esto era un mensaje que le estaba enviando a una suscriptora mía que habla inglés y le estaba diciendo que tengo videos también en, los mismos videos salen en español y en inglés. Las anotaciones o las anotaciones están en los videos. Si yo pongo un video en inglés, casi siempre, casi siempre ya el video está en español, así que lo pueden buscar. Pronto voy a hacer un video de cómo buscar mis videos para que se les haga más fácil. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su apoyo y te envío un besito, mira así, un besito bien grande que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Buen provecho, espero que te trate la ensalada. Te invito a ser arriba y si aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas a mi canal y que lo compartan con todas las personas que ustedes quieran. Va hasta la próxima, ahora busca los platitos para disfrutar de esta ensalada. Aquí estoy sirviendo el bacalao. Voy a ponerle ahí. Esto usted si tiene visita lo puede poner muy lindo. Y el juguito está allá abajo, ya mismo voy a coger una cucharadita. ¿Quieres más, Richie? Y ahora voy a coger una cucharada para echarle un aceitito por arriba. Y ahora, uy, no me veo muy bien. Espújate para acá, Richie, empújate para acá para que te vean. Yo sí, yo no me quiero. Yo te quiero ver a ti. Yo te quiero ver a ti también. Este es el plátano. Este es el bacalón. No puede faltar el aguacate. El bacalón es siempre en la escuela. Y el huevito. Esto es preferido. Me encanta. Preferido, sí. No puedo ni hablar. Sorry. Me gustaría invitarlo. Para que se me miran estos fumillos. No puedo ni hablar. 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 ¡Gracias!